Partido revancha en las semifinales. Y los pasos dados por los equipos para meterse en el último paso. Partido de IA primero. Atlas empatando. 3-3 con el Toluca. Cepeda, abría la cuenta. Espinosa empatando. José Saturnino Cardoso con el 2-1. Minutos finales apasionantes. Prisenio empataba. Y después Nelson Esqueda y Nelson anotando sus nombres para ese empate 3-3. En otro partido Santos iba a empatar con Morelia. En donde juegan Comiso y Darío Franco 0-0. Acciones con la imagen del ex arquero de River, Ángel David Comiso. No tenemos ninguna ventaja. Y vamos a encarar el partido como si fuéramos perdiendo 2-3 a 0.